El día viene y yo estaba entredormido y mientras que estaba entredormido pero aún escuchaba claramente la voz de usted cuando hablaba y traía la palabra que el Señor le había mostrado a usted. Mientras en ese mismo momento caigo como en medio sueño, pero aunque caigo en medio sueño se me habla, el Altísimo me habla y me susurra como Él habla conmigo y me dice que es la hora de que Yochocho y yo nos tengamos que ir de esta ciudad hacia el lugar donde Él nos mostró. Hemos tenido una, como le dijo Yochocho antes, una pequeña dificultad con los líderes que no han querido creer pero el Señor se ha manifestado y ya ha hablado a nuestro Rabino en cuanto a esto que era algo que a nosotros nos interesaba mucho y el Señor se mostró ante Él durante la semana que pasó y le habló específicamente como Él nos dijo a nosotros que iba a suceder y así fue confirmación para nosotros. Y nosotros tenemos que ir allá, nuestro Rabino no puede ir aún, Él aún tiene que permanecer acá en este lado, recoger las ovejas que el Señor le ha encomendado o que van a venir aún para que puedan comer del pasto espiritual y así que puedan llegar al lugar donde nosotros estamos, porque el Señor sabe quienes vamos, porque el Señor sabe quienes van a estar a salvo y quienes no. Y nosotros fervientemente orando, ayunando, hemos buscado su rostro y el Señor en todo lo que me empieza a hablar, me dice que Yochocho y yo tenemos que irnos, nuestro Rabino aún no puede irse, también me dice que es la hora de irnos hacia los montes y preparar, pero a cuando acontece todo esto me sorprendo, me da una impresión porque en el sueño también tuve la visión mientras que me hablaba de que venía un caballo negro y sobre él venía la muerte, mientras que veo este caballo negro con la muerte encima de él, viva una película pasando en mi mente de tanques de guerra en ciudades listo para los acontecimientos. Dios, esto me llenó de mucha angustia, no de temor sino angustia por, y no pude contenerme, sino más que todo prostrarme ante el Dios Todopoderoso, Rey de Israel, y orar por aquellos que no han podido escuchar, que han escuchado mas no han oído su voluntad, y no han querido hacerla, y aún dentro de nuestras quejilad, no han podido entender su voluntad, y el Señor ha sido grandioso, y solo para su honor y gloria estamos haciendo su voluntad, y verdad que sus videos son lo que el Señor ha traído, avivamiento, de una forma, avivar, alimentar a nuestro espíritu, y confortarnos, y dejarnos saber que es lo que está a punto de suceder, pero nuestra oración es que para que muchas más, para que otras personas y otros hermanos allá afuera, a través de los testimonios, y de lo que el Señor nos ha mostrado, a personas, en los cuatro vientos, para que así el resto, el remanente, y aquellos que escuchen, hagan su voluntad. Que el Eterno los siga guiando, guardando, protegiendo, en todos estos acontecimientos, sabiendo que el antisemitismo ha crecido, de una manera terrible, pero sabemos que todo esto tiene que suceder, para que así nuestro Mashiach venga. Si es, si no es que, el pueblo de Israel se torna, y busca su presencia, la presencia de su Hijo Yahshua, y que sean obedientes a la Torah, como Él manda, no como el pueblo de Israel quiera ser obediente a ella. Y tampoco las con un bendecido sea de usted. Bueno, amados, este es otro testimonio, y le damos gracias al Eterno, porque Él nos está mostrando los lugares a donde tenemos que salir, y sabemos que, sabemos que, no en vano, a través de Yeshua, nos dejó, nos dejó, esas profecías que se, se están cumpliendo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto va a ser literal aquí en Israel, y también va a ser literal en todas las naciones. Y dice en el 20, Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de Shabbat. No es un juego, amados, es algo que el Eterno está haciendo en los cuatro puntos cardinales de la tierra, está haciendo un llamado a un remanente, porque Él quiere tener misericordia. Aprovecho este video para, en amor, exhortar a Misajim, acordémonos que, que no debemos llamar Rabino, ni Rabí, sino solamente a Yeshua, y no vocalizar el Yod-Hei-Bad-Hei, pero, fuera de eso, los motivo y los animo a que sigamos buscando el rostro del Eterno. Sé que para ustedes no es fácil allá en Estados Unidos, como en América Latina, como en los demás países, como aquí en Israel. Muchas veces nosotros tenemos conflictos internos, nos preguntamos, ¿será verdad esto que está pasando? ¿Será verdad estos sueños que me estás dando?